Vamos a hablar con Alicia Laco y con Mariel Romero. Esto es una actividad que va a haber este sábado en Alfa Librería, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a pesar del viento, todo bien. ¿No se volaron? No. No, los pelos. Bueno, bueno, está bien. Zapás. Aurum, ¿está bien dicho? Aurum. Aurum. Aurum, tiempo de ángeles. Así es. ¿Ese es tu libro? Este es mi cuarto libro. Cuarto libro. En realidad Aurum sale en segunda edición a través de la editorial Gárgola de Buenos Aires y, bueno, para mí es una alegría poder compartirlo con la gente y anunciar que, bueno, que ya como un hijo nació, ¿no? Sí, claro. Porque los libros son un poco eso, ¿no? Quien está hablando es Mariel Romero. Mariel, vos, a ver, tengo miedo, es un tema muy especial, de no utilizar los términos correctos, así que corregime, por favor. Por favor, ¿te dedicás a estudiar los ángeles? Claro. ¿Hay una rama que estudia los ángeles? Contanos un poquito. Sí, es la angelología. En realidad, bueno, mis actividades parten a través de la angelología, lo que es la escritura y también la parte terapéutica. Así que, bueno, desde ese lugar voy compartiendo con la gente el conocimiento, divulgando lo que es un poco esto de la conciencia angélica, que en realidad tiene mucho que ver con la actividad que vamos a hacer en la librería, con esto del holístico, que un poco trata el poder comprender la realidad del ser humano como un todo y no como en partes, ¿no? Por eso esta idea en la cual, bueno, Alicia me dio toda su confianza para poder organizar este proyecto, que es Dónde Ser, que va a ser un espacio de divulgación holística y ese espacio va a tener sus cualidades principales, porque si nosotros queremos ver qué es lo holístico, bueno, lo holístico en realidad es una forma de poder, o una filosofía de estudio. Por lo tanto, exacto, de entender al hombre como un todo, de poder generar también una forma constructiva de ser, que tiene en cuenta que el ser humano pueda tener un autoconocimiento de sí mismo, tener un conocimiento también del otro, relacionarse con el otro, aprender a relacionarse mejor con el otro y con su comunidad. Y no solamente eso, sino también con el entorno, el medio ambiente, y siempre teniendo en cuenta cualidades como la paz y la compasión. Pues fíjate que esta actividad tiene mucho que ver con las actividades de angelología, porque en realidad la angelología se puede expresar y se puede compartir de muchas maneras, y cada uno va desarrollando su propio camino, que es en realidad lo que hice. Creo que no soy una angelóloga tradicional, sino que fui trabajando a través de lo que se llama conciencia angélica, que está relacionado mucho con lo holístico. Cuando estudiás angelología, ¿qué estudiás? Cada ángel, me insisto, perdóname ignorancia, cada ángel, ¿en qué nos puede ayudar cada ángel? Exactamente, en común a la gente se le acerca el conocimiento de lo que es la angelología cristiana, que son nuestras raíces culturales. El ángel de la guarda. El ángel de la guarda, el conocimiento, sobre todo de nosotros mismos internamente, de aquella parte que se puede llamar el ser o el alma, en relación a, bueno, todo un mundo de experiencias. Yo lo que he tenido la oportunidad es poder vivir contactos con estos seres, y eso es también lo que empiezo a compartir. Ahora me vas a contar eso. Cuando se estudian los ángeles, ¿se estudian los ángeles solamente ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones? Sí, pero lo más importante es saber diferenciar, que a pesar del conocimiento, la información que podemos tener desde la angelología, lo más importante es poder saber que es un nivel de conciencia. A ver, explícame eso. Un nivel de conciencia de ser, que tiene en cuenta las virtudes, los valores del ser humano, la capacidad de mejorar el carácter, de mejorarse como persona. Entonces, perdóname, ¿cómo relacionás los ángeles o la angelología con esto de, creo que lo aspiramos todos, ¿no?, a mejorar como personas? Porque en realidad todo el conocimiento que parte de las tradiciones, del conocimiento angélico, están relacionados con el ser humano. Es una parte que nosotros no hemos incorporado. No hemos incorporado, ni por el conocimiento, o los que han incorporado son mínima cantidad de gente, y no lo hemos compartido dentro de lo que es la comunidad. Siempre se ha compartido desde un lugar religioso. Correcto. Esto no es religión, eso quiero aclarar. Y cómo, digamos, uno que tiene la concepción judeocristiana, si se quiere, de la religión, digamos, ¿cómo separar los ángeles de lo religioso? No, nunca estuvieron separados, pero cuando uno empieza a tratar de acercar la información, tiene que ser claro en esto. Cuando nosotros hablamos o comunicamos sobre lo que es la angelología o la conciencia angélica, no estamos haciendo religión. Estamos más bien acercándonos a lo holístico. Todas las difusiones, la divulgación, el conocimiento holístico, tiene que ver con un todo. Todo. Entonces, relacionamos lo que son los ángeles con un todo, que significa cómo poder integrarlos a nuestra vida, empezar a desarrollar una conciencia mucho más pacífica, mucho más armónica, una conciencia que también se acerque al otro, que comparta con el otro. Correcto. Por eso, esto que te decía, lo holístico y los ángeles tienen mucho que ver, porque comparten cosas en común. Mariel Romero es quien está hablando. Ahora te voy a hacer alguna otra consulta, pero contame Alicia un poquito, Alicia Laco, sobre la actividad específica, cuándo va a ser, bueno, dónde obviamente hay en Alfa Librería. Se te va a llenar de ángeles ahí. Que no está mal, algo debo estar buscando yo. Y además es la primera vez que me dejan sin palabras, ¿viste? Es verdad, es cierto. Bueno, yo lo aclaro. Sí, pero interesante, por cierto. Es el sábado, el sábado 22, a las 18 van a estar. Yo acompaño, brindamos el espacio, pero bueno, las que van a trabajar son ellas. Y esto es como una primera, una introducción. En verdad, en este espacio de divulgación holística sería como el comienzo. Después veremos hacia dónde caminamos y cómo vamos. Que en realidad lo que hacemos nosotros es acompañar. Bien. Ahora, ¿es una actividad gratuita? Absolutamente. Este espacio de divulgación se va a generar charlas de forma gratuita. También va a haber actividades pautadas que se van a dar a conocer en su momento. Pero la idea es de generar una divulgación desde distintos campos. O sea, desde el campo profesional alternativo, por eso hay médicos que nos están acompañando. Desde el campo de la imanterapia, por ejemplo, que es el cuidado de la salud. Entonces, en realidad somos un grupo de personas que nos estamos integrando para hacer una divulgación desde este campo holístico. ¿Vos dijiste que habías tenido, a ver si no entendí mal, experiencia con ángeles? Sí, así es. ¿De qué tipo? ¿Cómo fue? Contanos. Bueno, esas son experiencias muy particulares. De hecho, ahí empieza mi camino. Generalmente, no solamente me ha pasado a mí, sino mucha gente que ha perdido seres queridos que despiertan esa conexión con lo que nosotros conocemos en el mundo espiritual. Entonces, todo el conocimiento, o gran parte del conocimiento, mejor dicho, que me llega a través de las experiencias con estos seres de luz. Que es lo que empiezo en el año tan pronto como en el año 1994. O sea, ahora en octubre van a ser 25 años de esto. Y, no sé, la experiencia, la o las experiencias, ¿se pueden contar o son muy personales? Son personales, pero me gustan compartirlas porque a mucha gente le está pasando lo mismo. Entonces, no quiero ser un referente, pero en realidad la gente tiene que animarse a poder sentir y a explorar y a comprender qué es lo que en realidad le está pasando. Y esta experiencia que me pasó a mí tiene que ver con que, bueno, en esas circunstancias de pérdidas veo a dos seres de luz que están al lado de mi cama y ahí es donde empiezo mi primer contacto con estos seres de luz. Me transmiten mucho amor, mucha paz, y ahí, bueno, ese tipo de experiencias ya nunca se detienen. ¿Hablaste con ellos? Sí, se habla a través de los sentimientos, de lo que es a lo mejor una forma de telepatía y a través del tiempo hay un proceso de comprobación. O sea, esto no es solamente me he quedado en el hecho, sino que he estudiado profundamente qué es esta experiencia, cómo sucede, empecé a relacionarme con gente que vivía experiencias similares y es ahí, bueno, donde todo después se abre a lo que son los libros, pero de una forma sencilla, porque cómo podemos nosotros comprender un mundo totalmente no material a través de un libro, a través de algo material que podemos leer, que podamos... Y yo creo que la primera experiencia es el juego, porque el ser humano ha perdido mucho la inocencia. Jugar con las cartas, sacar un mensaje, hace que nos conectemos de una forma totalmente distinta, más libre. A ver, sacar una carta, contame de qué se trata eso. Es un mensaje, o sea, los ángeles trabajan a través de un tipo de energía, que en realidad son energías armónicas, corresponden a las virtudes. Nosotros jugamos con las cartas, tratamos de sentir o hacer una pregunta o no, y como un juego, extraemos un par de cartas. Y bueno, ese mensaje que sale está relacionado, o se puede relacionar, o se puede identificar con algo que nosotros sentimos. Eso es un primer camino para poder empezar a entender cómo es el proceso de conexión, que en principio uno dice con los ángeles, pero en realidad es una conexión con uno mismo. O sea, poder saber qué es lo que uno siente, qué es lo que uno piensa. Y bueno, es un camino realmente de mucho crecimiento. Repito, la voz que están escuchando es de Mariel Romero. Alicia, Alicia Laco, contanos entonces, para finalizar nuevamente, dónde y cuándo se van a encontrar con Mariel. Sí, el sábado, 22 de junio, a las 18 horas, en nuestro rincón, en Alfa Librería, bueno, con este nuevo espacio que esperamos poder caminar juntos. Sí, así es. Quiero también acotar que va a estar Silvia Galicho del programa Vidas Consagradas de Azul, que le va a hacer una nota alicia, porque la idea también es compartir experiencias de vida, no solamente, o sea, que es un conjunto de personas que nos hemos reunido con el mismo objetivo de brindar este conocimiento desde el campo holístico a la comunidad en general. Y bueno, así que nuestra invitación para que se acerque desde Alfa Librería y desde donde se acerque, bueno, está por nacer. Buenísimo. Chicas, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre. Nos pregunta acá, dice, hola, mi nombre es Andrea, ¿cómo te podés comunicar con Los Ángeles? Bueno, vayan ahí a Alfa y... El sábado los esperamos y habrá una charla interesante al respecto. Mariel Romero, Alicia Laco, charlando con nosotros el sábado a las 18, así en Alfa Librería.